No, no puede ser. ¿Usted es...? Vittorio. Vittorio Dragone. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, Dios, señor Pietro! ¡Oh, comencemos, señor! ¡Mamá! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Mamá, Dios! ¡Mamá, Dios! ¡Mamá, Dios! ¡Me parece el agua del vestuario! Es que eres un volcán. ¡Eres un volcán! Eres energía, eres calor. ¡Eusté está lleno de corcelerías! No, 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 mira. Lo que yo quiero decir es que llegué hasta mi vida. Y todo, todo cambió. ¿Estás bien? Eusté también cambió a Tutu, mi mundo. Tutu. ¿Sí? Sí. Dime algo, Fiorella. ¿Por qué me rechazaste el día del lago? El día que... que te propuse que estuviéramos juntos a pesar de todo. Ah... Hay... ¿Hay algo que te preocupa? Si es así... puedes decírmelo y... y quiero que sepas que puedas coger a mí. No. No lo sé. Fiorella. Dime lo que sea. Yo te voy a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo... Señor Pietro. Olvidémonos del pasado. El pasado. No está. Él no existe. Solo existimos. Usted. Tú. Ellos. ¿Cierto? Tienes razón. No quiero que este momento... se acabe nunca. Y yo tampoco. Yo no planté ningún anillo a la sirvienta esa. Es más... como que me da asquito entrar a la casa de los empleados, ¿eh? Que tal vez se me pega una pulga. Roxana. Aquí hay un audio tuyo diciendo cosas horribles de Fiorella. Y hay otra situación que pesa sobre ti. cuando le quitaste o escondiste el medicamento de la enfermita. ¿Vas a creerle más a este asalariado, abre puertas, chismoso, sueldo? O a mí que soy tu... Dante ha servido fielmente a esta casa desde hace mucho tiempo y fue la mano derecha de Máximo. Tú, en cambio, solo nos traes problemas. Fue madre por su confianza, doña Luisa. A ver, Dante. Si es cierto que no mientes, dime... ¿De dónde sacaste ese audio? Alguien me lo dijo. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Tiene micrófonos ocultos en esta casa? ¿O qué más hiciste? Porque que yo recuerde, solo he hablado... Con Gael. Ese niñito orado me los va a pagar. ¡Ay! ¡Mírate, Dante! Una recomendación, doña Luisa. ¿Por qué no me echa esta también? Un dolor que te avisa menos. ¿Qué más quisiera yo? ¿No te pedí que cuidaras a la chica de aquella mesa? Sí. Fue al baño, nada más. ¿Seguro? ¿Seguro que fue al baño? Sí, sí. ¿No se habrá escapado por la puerta? No, don Vitorio. ¿Cómo crees? Mire, su novio ahí sigue. Pidieron postre y todo. Ese muchacho se llama Pedro Ángeles. Y no sabemos si la chica es su novia, así que no exageres. No, señor, disculpe, pero yo hace ratito que se enchiló... No, no, no exageres, no exageres. Pero cuando se enchiló la señorita, él estaba todo como... Afuera debe estar Fidel, su chofer. Sal y pregúntale qué relación tiene con esa chica. ¿Qué relación tiene con esa chica? ¿Qué relación tiene con esa chica? Sí, sí, señor. Vitorio. Ay, ¿qué pasa, amor? Tú sigues muy tenso. ¿Me vas a decir que tienes o no? Sí, sí, tienes toda la razón. Me llamaron de la sucursal de la Roma para decirme que hay un problema con los meseros. Faltaron a trabajar la mitad y necesito que vayas a apoyarlos. ¿Yo? Ay, pero si nunca he ido a ese lugar, Vitorio. Mira en tu tabla, en la dirección. El restaurante es muy conocido y no hay pierde. Yo... Chao, chao, gracias. Qué extraño. Gracias, Mille, gracias. Fiorella, Fiorella. ¿Fuiste capaz de traicionarme con otro? ¡Dante! ¿Quieres que te diga lo que te deparan los arcanos? En los mayores. Nada me fascinaría más que eso. Méntemelo todo, señorita Federica. ¿Qué pasó? Nada. He dicho los audios y logramos desviar la atención de todos hacia Roxana. Entonces, Eloisa, ¿cree que es culpable? Así es. Está furiosa con ella. Lo que necesitamos hacer es buscar otra forma para sacar esta italiana a Fiorella. ¿Y si le decimos a Eloisa que se besó con Pedro? Eso sonaría como un chisme. No tenemos pruebas. Pues habrá que encontrarlas, entonces. Esto va a ser pan comido. Mira. La sacerdotisa, o sea, yo. Y el mago que eres tú. Nuestra unión es un buen augurio. Juntos sacaremos a la sirvienta de aquí. Es belísimo. Ma, yo no puedo aceptar una joya así. Pero, ¿por qué no? Ma, porque después de tú, todo lo que pasó con el anillo de la señora Julieta, no me quiero volver a acercar a algo así. A ver, corazón. Mil gracias. Corazón, corazón. ¿En qué quedamos? Dijimos que no íbamos a hablar más del pasado. ¿Te acuerdas? De vero. ¿Puedo? Sí. Y yo le ayudo. Y yo le ayudo. No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió ¿Y cómo se me ve? Maravilloso. Eres tan bella. Me encantas. ¿Ves? Sonríes y... Y el tiempo se detiene. O ya no. Ojalá se detuviera el tiempo, señor Pietro. Ajá. Porque no quiero que esto termine nunca. 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 ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué? Se estacionó lejísimos. Habla, habla. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Con tres cuadras. ¿La chica es una cita de Pedro? O una aventura de una noche. ¿Qué te dijo? Habla, habla. Parla. ¿Qué? Que es solamente una empleada del rancho. Lo único que me dijo. Una empleada y... Y nada más. Nada más. Es el momento. Voy a hablar con ella. ¿Bueno? Don Vitorio. ¡Qué alegría escucharlo! Reinaldo, me hablas en el peor momento. Nada más le quito un minuto. Tengo algo que decirle, don Vitorio. No lo vas a creer, pero... Fiorella. Está aquí. Fiorella. ¿Qué? ¿Qué? ¿La chica italiana? ¿Qué? Oye, pero ¿qué está haciendo ahí con usted? ¿Cómo le...? ¿Cómo que está con usted? ¿De carne y hueso? Sí. Vino a cenar y está aquí. En la do... ¿Qué? ¡Ya estoy hablando con don Vitorio! Bueno, bueno. Don Vitorio. Qué gusto verlo. Lo he extrañado muchísimo. ¿Qué tal? Va todo por aquí. La do chivita está mejor que nunca desde que tú te fuiste. ¿Así de plano? ¿Y qué? ¿No me extrañan mis clientes o qué? En este restaurante no aceptamos traidores como tú. Domingo. Señor. Domingo, ven. Saca a este tipo de aquí. Te fuiste con la mano en la cintura. No puedes volver cuando se te dé la gana. Pero, don Vitorio, yo vengo muy arrepentido. ¿Hm? Fuera. 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 No, no puede ser. ¿Usted es...? Vittorio... Vittorio Dragone, amigo de tu padre.